¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva video reacción aquí en el canal de José Ortiz Estamos un poco desaparecidos pero vamos a intentar de nuevo estar muy muy activos por acá En esta ocasión venimos a reaccionar al nuevo tema de Eden Muñoz junto a MC Davo titulado ¿Cómo se supera? Antes ya hemos tenido una colaboración de estos dos pero ahora cuando Eden Muñoz todavía formaba parte de Calibre 50 Vamos a ver de qué trata, estoy seguro que es algo de desamor por el título ¿Cómo se supera? Si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ella Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios y que vayas a escuchar mi nueva música Acabo de soltar un tema titulado Si te vas es una joya, la verdad les va a romper el corazón Y pues la neta no les cuesta nada de irme a apoyar así como vienen a ver estos videos Porque apoyan a estos artistas que ya son internacionales, conocidos Pues también no les cuesta nada irme a apoyar a mí para yo también poder cumplir mis sueños Y en algún momento ayudarlos a ustedes a cumplirlos de ustedes No les cuesta nada, José B.R.M. en todas las plataformas De verdad, se los pido mucho, se los pido, se los pido mucho Sin más que decir, pues vamos a comenzar con esto titulado ¿Cuándo? ¿Cómo se supera? Ok De cajón entramos directamente con esto que es Los metales comunes en un tema de banda Y entra MC Dao presentando Se ve y se escucha que suena muy rico Después de escuchar esta primera frase de no te he podido olvidar Claramente es algo de desamor sin duda alguna Caso común Dedicarle la peda a la persona con la que acabas de terminar una relación Es muy normal, sinceramente No tenerte me hace mal Mas no creo que alguien de amor se muera Eso sí, es muy cierto Nadie se muere de amor Es simplemente aprender a vivir sin la persona Aprender a vivir sin esos momentos que se tenían Aprender de ellos para no volver a repetirlos en caso de que hayas fallado en un futuro Tenemos de regreso el coro Y supongo que ahorita ya vamos a entrar a los versos No sé si entra Edén o no sé si entra Davo Pero se ve que está buena esta letra Ok, entramos directo con MC Davo Y su primera frase es Ando pedo Haciendo referencia al coro en el que dice Te estoy dedicando esta peda Mucha coherencia, mucha coherencia Esa es muy cierta, güey Pisteando con estos güeyes Pudiendo estar ahí contigo Eso es muy cierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo primero que haces Al tener una relación Sinceramente es llamas a tus compas Y te pones una pedota Recordando a esta persona Ok, ahí es una muy buena referencia Analizarla se puede tomar de dos maneras Justo eso El amor no se cura con un tequila Yo sí me he cuestionado mucho El por qué cuando terminamos una relación Recurremos al tequila, güey Bueno, no al tequila, al alcohol De hecho, creo que perjudica más, güey Porque te pones a pensar más en esa persona Y puedes cometer estupideces Como llamarle en la madrugada Quiero estar contigo Esta soledad me lastima Recuperar la confianza Y de pasada mi autoestima Se siente como Ok, por ahí se escuchó que ya entró Baden Esa frase me gustó mucho Recuperar mi autoestima Eso es muy importante siempre En todo momento Recuperar tu autoestima Y estar al cien Y del cien Llegar al mil Y del mil al millón Y sentirte bien contigo mismo Eso es lo que importa No está nada mal este rap Por parte de Eden A mi manera de analizarlo Y escucharlo En el tema pasado Cuando todavía formaba parte de Calibre 50 Con MC Davo No me acuerdo del nombre ahorita La forma en la que rapeó Como que no le quedó muy bien Sinceramente Yo siento que no Como que no encajaba Y ahorita si se le nota más Un poquito más Ese flowcito de rapeo Y que fluye chingón Esa frase Sigo insistiendo muchachos La perdíse por pendejo Eso quiere decir Que en esta historia De la que están hablando Este güey fue el que tuvo la culpa Fue el que la cagó Fue el que se equivocó Y Pues es por eso que No puedo olvidarla Y posiblemente Ella ya Lo olvidó Lo superó Y ya puede estar hasta Inclusión en otra relación No te he podido olvidar Te estoy dedicando esta pena El coro me gusta mucho Es un coro muy sencillo De aprenderse No te he podido olvidar Te estoy dedicando esta peda Hasta ahí me sé Pero ya emprendí Las primeras dos líneas No pero sinceramente O sea es un coro muy pegajoso Muy sencillo Y un coro que si Está bien Si por aquí estaba la letra Para leerlo Pero no Y es un coro También Corito también muy Pues muy llegador Por ahí se ve que regresamos Al verso A mi en lo personal Me gustó mucho El coro con Eden Pero no recuerdo Que hayamos escuchado Un coro Un coro por parte de Davo Creo que hubiera quedado excelente Creo que hubiera quedado Muy 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 bien Solo quedaron cenizas de todo lo que fuimos Solo quedaron cenizas de lo que fuimos Solo quedaron cenizas de lo que fuimos Eso es como Solo quedan los recuerdos Hasta ahí Es lo único que nos quedó Ok esto es un coro con el coro con el coro Y nos quedaron cenizas de lo que nos quedaron Y nos quedaron cenizas de lo que nos quedaron Y nos quedaron cenizas de lo que nos quedaron Y nos quedaron cenizas de lo que nos prometimos Ok esto me gustó Cerramos el coro con Eden Y entra Eden con un verso un poco más tranquilo Y regresamos con Davo Eso es muy bueno Eso es una fusión Un jugueteo Que se mantiene con un coro de alguien Un verso de alguien Un coro de alguien O el verso del otro Aquí hay una fusión Una participación Damos en ambos versos Y eso está chingo A mi me gusta mucho ese tipo de fusiones Este es mi último intento Duele aceptar que no tuvo un final Feliz nuestro cuento Lo siento Lo lamento Sé que hice un juramento Baby le ha cupido Que mi corazón no está disponible de momento Porque no te Y regresamos al coro Y básicamente aquí yo estoy seguro que ya termina No creo que vengan más versos Por el tiempo de duración del tema Y lo que queda Sin embargo es un tema que me ha gustado hasta este momento Si es un temita muy al estilo MC Davo Junto calibre 50 Es la segunda colaboración que escuchamos Pues vaya de estas voces Y en la personal creo que está excelente Y no dudo que pueda haber en un futuro una tercera Una tercera y quedaría muy chingona Tengo un chingo de sueño como pueden notar Porque estoy bostece y bostece Más sin embargo Yo siento que este si puede ser un temita Que este fin de semana Pueda estar sonando en bares y en antros Y que la racita lo pueda estar cantando y coreando No es algo al 100% Yo lo veo o lo analizo comercial Porque podía haber sido algo un poquito más Pegajosón Algo un poquito más al estilo banda Pero yo no dudo que esto pueda estar sonando En antros y bares de México Otro bostezo más Y terminamos con los coros Empezó a hablar Davo Estoy seguro que va a hablar Davo Y ahí se va a cerrar el tema Es muy común en los temas de Davo últimamente El que él hable Y se cierren Pues básicamente Uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde Eso es mentira Mira Yo siempre lo supe pero Jamás imaginé que nuestro amor se terminara por una estupidez Ok Es una muy buena frase para cerrar Dicen que no saben lo que tiene hasta que lo pierdes Pero yo siempre lo supe Y no pensé que nuestros copiertos eran una estupidez Pues es que normalmente si A veces la gente Se equivoca O nos equivocamos Y pensamos que esto va a ser para siempre E inclusive podemos llegar a descuidar Las relaciones Y no a pibar la llama Del amor y la pasión Carajo Cerramos con unas trompetitas Pero ya escuché que entran unas trompetas ¿Quién? Es Zedau Adrian Music Con Eden Muñoz Ya te la sabes Qué rico suenan los metales Esa tuba y esa trompeta suenan bien sabroso Y listo hemos terminado Básicamente cerramos con un fade out Pues en el cerrar el tema básicamente Como se mencionó Es un tema muy bueno Me gustó Me agradó Y pues bueno Esto es todo de mi parte Si te gustó el video Te invito a que te suscribas al canal A que le des like al video A que lo comentes Y que lo compartas con todos tus conocidos En la descripción van a estar mis redes sociales Te invito a que vayas a seguirme en ella Así como también te invito a que te suscribas A mis canales secundarios Va a escuchar mi música Porque un día voy a estar En la misma cabina Grabando con MC Dabo Y Eden Muñoz Van a ver Van a ver Y ustedes pueden decir Yo a este cabrón lo empecé a escuchar Cuando tenía apenas 350 suscriptores Y empecé a apoyar su música Y hoy ya está en las grandes ligas Y los voy a apoyar a ustedes Van a ver Van a ver Lo decreto Sin más que decir Esto de mi parte Yo soy José Ortiz Y nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau